Sergio Salomón se transformó de un joven indocumentado lleno de sueños a ser el hombre que cambió la vida de millones de poblanos. Parte de ello me llevó inclusive a pasar nadando el río Bravo. ¿En serio? Así es. De ser perseguido por la migra a ser querido por millones de personas. ¡Sé que tendrás que ir! He escuchado muchas cosas buenas sobre él. Un niño que vendía gelatinas para pagarse en la primaria. Y que hoy es el nuevo gobernador de Puebla. ¿Qué planes tienes para Puebla en los próximos dos años? Vamos a hacer que Puebla esté en los primeros lugares nacionales. Sergio Salomón, el hijo de una maestra y un chofer, pasó de limpiar los chiqueros de los puercos. Siente la responsabilidad en tus hombros de todas las familias poblanas, administrar adecuadamente el dinero, hacer que rinda. ¿Qué mensaje le darías a las familias más pobres de Puebla? Que tenemos una deuda con ellas y que trabajaremos incansablemente. El día de hoy te presentamos la historia del joven indocumentado que cambió la historia de todo un estado. Sergio, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias por regalarnos este espacio. ¿Cómo estás? Muy contento, Paola. Muchas gracias. ¿Qué hacías antes de ser gobernador? Haciendo de todo. Venimos de la cultura del esfuerzo, de muy abajo, siempre caminando por la derecha. Mi madre era maestra, mi padre era chofer y mi madre fue una mujer brillante, inteligente. Mi padre era un hombre muy firme, muy recto. Nosotros, antes de ir a la primaria, vendíamos gelatinas que entregábamos en las cooperativas. O regresábamos a la casa y teníamos que lavar los chiqueros. Era el ahorro de la familia. Y ahí sí había fiesta, cuando paría la marrana, porque era el ahorro de la familia. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, a generar con mis hermanos, mi hermana. Y nos permitió no tenerle miedo al trabajo. Siempre buscando cómo crecer, cómo mejorar condiciones. Parte de ello me llevó, inclusive, a pasar nadando el Río Bravo. ¿En serio? Así es. Sé que tienes una muy buena relación con el presidente López Obrador. ¿Qué tal es? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, es una relación sana de mucho respeto y tiene muy claras sus convicciones y sus principios. Busca que haya una verdadera igualdad entre mexicanos y creo que causa más noble no puede haber en el servicio público. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere ser político? ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir a ti? A un joven yo le diría que primero tenga hecha su vida, que esté plenamente solventada. Y una vez que tenga una situación económica resuelta, entonces sí, ya que haga política. ¿Pasó por tu cabeza alguna vez que ibas a ser gobernador? No. ¿Qué se siente ser gobernador? Sientes un gran compromiso, una gran, gran, gran responsabilidad. Cuando tú rindes protesta, le pides a Dios que te dé mucha fortaleza, que te dé la fuerza, la inteligencia, la capacidad para poder sacar adelante a tu Estado. Sientes la responsabilidad en tus hombros de todas las familias poblanas de poder administrar adecuadamente el dinero, de hacer que rinda. Y en lo personal a mí lo que me motiva por encima de todas las cosas es mi familia, mi esposa, mis hijas, mis padres. Honrar su memoria, honrar a mis hijas. Que ellas sepan que nosotros tenemos la conciencia tranquila, más allá de lo que se pueda decir, porque cada quien tiene su punto de vista. Claro. Pero nosotros hacemos las cosas en conciencia, bien, y eso nos permite estar muy tranquilos. ¿Cuál es tu sueño más grande en la vida? Ser pleno, vivir plenamente con mi familia, con mi esposa, con mis hijas. ¿Cómo enamoraste a tu esposa? Creo que ella me enamoró a mí. ¿Al revés? Sí. ¿No hay algún secreto por ahí para enamorarla? No, no. Ella era amiga de mi hermana, era acompañada de mi hermana. Y llegó un momento donde hubo un clic, así, un domingo, que fui a jugar fútbol y me quedé hasta tarde, noche. Y ella fue con mi hermana y nos encontramos, hicimos clic. Entonces, tenemos un restaurante bar y ahí fue donde se dio el clic. O sea, ¿la enamoró el futbolista? Yo creo que sí, un poquito más. El uniforme, tal vez. Sí, sí. No era por nada, no es por nada, pero sí era yo medio leyenda en mi pueblo. Famosito. Algo. Si pudieras darle un consejo al Sergio Salomón de 20 años, ya con tu experiencia, ¿qué le dirías? Que leyera mucho. En la lectura he encontrado un gran regocijo y un tesoro invaluable. ¿Quién se encuentra detrás de tu éxito? Sin duda, Dios y mi esposa, Gaby. ¿Qué tan complicado es mantener un matrimonio exitoso siendo una persona tan ocupada? Bueno, depende de algo que es fundamental y que creo que a mí me encantaría definir. Depende mucho de que la pareja tenga las mismas ganas, que coincidamos en eso, en ganas, en no que te enamores, sino que los dos tengan las mismas ganas de hacer lo mismo, de vivir, de disfrutar, de leer, de pasear, de viajar, de trabajar, de progresar, de hacer política, de cambiar vidas. Es de ganas, de que coincidan en ese aspecto tus intereses. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Bueno, le doy gracias a Dios. Al baño, beso a mi esposa y tratamos de hacer un poquito de ejercicio, pero sí, darle gracias a Dios de un nuevo día y de tener a un lado a la mujer campo. ¿Qué haces cuando estás fuera del trabajo, en tu tiempo libre, en qué lo empleas? Me imagino que debe ser poco, pero cuando lo tienes, ¿en qué lo empleas? Muy poquito. Bueno, trato de darme espacios con la familia, trato de darme espacio con las hijas, con mi esposa y bueno, son poquitos los tiempos, pero siempre con ellos. ¿Cómo describirías a la gente de Puebla en tres palabras? Gente buena, con ambición de crecer, pero una gente generosa, amable, siempre con los brazos abiertos, los poblanos. ¿Qué prefieres, chiles en hogada o mole? Mole. Yo también. ¿Qué es lo que te hace diferente a otros políticos? Yo soy un hombre de verdades, no miento. ¿Quién es la persona que más admiras en este mundo? Bueno, alguien a quien yo admiré siempre fue a mi madre. Cuéntanos cómo es un día siendo gobernador de Puebla. Te platico de hoy, cinco y media de la mañana, entrenamiento, baño, café, dos minutos de plática con la esposa, rueda de prensa, siete y media de la mañana, ocho y media de la mañana, mesa de seguridad, acuerdo administrativo, desayuno con diputada y alcalde. De ahí fuimos a un evento con colectivos de mujeres, regresamos, recibí a tres cámaras empresariales, alcaldes municipales, atención a medios de comunicación y seguimos hoy en el tema administrativo. Un día comienza cinco y media de la mañana, pero no sabemos en qué horario termine, ¿no? No hay hora de salida. Tremendo, pero es muy satisfactorio. ¿Cómo cambió tu vida al convertirte en gobernador? Digo, ya me contaste una parte en este momento, pero ¿en qué otros aspectos cambió? En muchos, en muchos. Es una alta responsabilidad. Cuando ves la agenda de seguridad, es un tema, sí, de preocupaciones. Mi prioridad número uno, la seguridad y la tranquilidad de las familias poblanas. Es demandante ese tema. Hay poco tiempo, yo entro en una circunstancia especial ante la muerte de don Miguel Barbosa Huerta. Te cambia, generas una actividad, un ritmo, porque en el área que yo trabajaba, que era el Congreso del Estado, era un tema de consensos. Y aquí, en el Ejecutivo, es un tema de análisis y toma de decisiones. Sí, muy rápidas. Tienes que tomar rápidas porque no puedes procrastinar el ejercicio del gobierno. Entonces, asumiendo retos, responsabilidades. Y por eso tienes que armar un gran equipo. Un gran equipo que tenga la misma sensibilidad, la misma visión, el mismo amor, la misma pasión por Puebla. Y que te permita ya, cuando tomes decisiones, que tengan temas muy analizados, muy filtrados. Y, insisto, por eso la visión debe ser muy clara de todo el equipo. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en tu carrera política? Bueno, sin duda ser gobernador. Servicio público es para cambiar vidas. Pero algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es, cuando vas con los paisanos a la sierra, o vas a sus comunidades, y ves a los adultos mayores que te ven con una mirada de esperanza y te dicen, gracias, gracias por estar acá con nosotros. Y, en verdad, te mueve, te agarra el corazón, porque el agradecido debe ser uno, con Dios, con la vida y por poder servirles. Claro. Esa responsabilidad de ser tú la máxima autoridad del Estado te obliga a ser el más sencillo, el más humilde, el más respetuoso. En verdad, no sabes cómo quisiera yo cambiarle la vida totalmente a ellos. Es una experiencia de vida que, a veces, en el micrófono se te quiebra la voz. Entonces, ves esa esperanza y ves el rostro agretado por el paso del sol, de la tierra, de los años, con su sombrero. Y ellos siempre puestos ahí, con esa esperanza, en una mejor forma de vida. ¿Qué castigo le darías a un hombre que golpea a una mujer? Todo el peso de él. Es de cobardes. ¿Qué mensaje le darías a las familias más pobres de Puebla? Que tenemos una deuda con ellas y que trabajaremos incansablemente, si ellos lo permiten, para que lo hagamos juntos y busquemos cambiar su forma de vida. ¿Cuántas personas cuidan al gobernador? No tengo idea. No me gustan los aparatos grandes. O sea, de eso también quiero decirte que rindo protesta a la medianoche del día 15 y yo ya me iba al estacionamiento por mi camioneta. Y, oh, sorpresa, ya no, ahora es por acá y más que es que me encuentro dos camionetas, gente para acá, para allá, y no me han soltado. Estoy luchando todos los días para tratar de bajar este tema. Cuando quiero platicar con mi esposa, pues la subo y manejo yo, ¿no? Y bájense todo el mundo. Hay confianza, pero no trata como platicar delante de ellos. En un estado que ha tenido prácticamente ocho gobernadores en menos de 10 años, ¿cómo planeas consolidar tu gobierno? Con mucha cercanía, haciendo un gobierno cercano, presente, con cada una de las áreas, con cada uno de los sectores, en cada uno de los 217 municipios, con los presidentes, con los hombres, con las mujeres de bien. Yo tuve la bendición de ser presidente municipal. Me permite conocer de fondo cuáles son las necesidades que hay en el municipalismo. Ahí es donde tenemos que reforzar con mucha fuerza y buscamos tener una consolidación importante. Siempre atentos a la escucha, enmendar lo que no hacemos bien porque no somos perfectos y, por supuesto, entender que esto no depende de una sola persona, sino que es un gran equipo y que tenemos que buscar fortalecer a las instituciones. Las instituciones tienen que ser más fuertes que los hombres o las mujeres que estemos de paso. Si no, imagínate, ¿a dónde iríamos? ¿Qué planes tienes para Puebla en los próximos dos años? Bueno, vamos a hacer que Puebla esté en los primeros lugares nacionales. Cada paso, cada momento, no sabes lo orgulloso que me siento de ser poblano. Encuentras en la Sierra Norte gente maravillosa, con paisajes maravillosos, con una producción importantísima en café, vainilla, muchas cosas. En la Mixteca también encuentras otro tipo de medio ambiente, pero también con gente buena, con gente muy noble, con gran oportunidad de condiciones y con muchas ganas de querer salir. En el centro tenemos un Puebla histórico, en el centro barroco increíble, y tenemos un Puebla moderno, y tenemos a Puebla como la zona o el centro educativo más importante del sur sureste. Aquí coinciden infinidad de universidades, todas las universidades, y con un gran potencial. Entonces yo creo que Puebla, primer tema es mantenerlo, mejorarlo, generar condiciones de estabilidad y seguridad como las que se tienen hoy en día, pero que Puebla sea un referente a nivel nacional. Puebla tiene varias de las universidades más importantes del país. ¿Cómo planeas ayudar a los recién graduados? Fíjate un tema que yo le comento a los jóvenes cuando voy a sus graduaciones. Hoy ustedes pasan a ser profesionistas, y su documento eso los acredita como profesionistas. Pero en la vida hay que ser profesionales. Nosotros tenemos que hacer que Puebla sea un referente a nivel nacional y a nivel internacional, donde más empresas vengan, y vengan por la atracción de la mano de obra calificada, por la paz, por la seguridad, por la tranquilidad, por la logística, porque tenemos salidas al norte, al sur, con una posición geográfica increíble, con un gran clima. Te encuentras industria automotriz, industria farmacéutica, universidades educativas, servicios, construcción, hay todo. Y por supuesto que eso genera empleo. ¿Qué harás para mejorar la calidad de vida de los poblanos? Trabajar con mucha honradez, con mucha transparencia, con un gran, gran compromiso con los ciudadanos. Sí se puede, sí se puede hacer. En mi carrera como presidente municipal logramos cambiar la vida de mi municipio. Se mejoró porque les damos a ellos las circunstancias y les decimos que sí se puede mejorar la calidad de vida, pero tenemos que ser equipo entre todos. Hay que recuperar la identidad y el orgullo de ser poblanos, porque así es como cuidaremos de Puebla y así es como hablaremos bien de Puebla. ¿Qué piensas del transporte público aquí en Puebla? Bueno, es una gran área de oportunidad, es un tema en donde tenemos que poder encontrar los concesionarios, usuarios, autoridades y buscar que haya un producto que genere condiciones importantes de servicio digno a la ciudadanía, también que tenga una utilidad sana el transporte, pero hoy enfocados todos en cuidar al medio ambiente. Entonces, son de los grandes retos que tenemos en Puebla y por supuesto que los vamos a estar asumiendo. ¿Cómo planeas ayudar a que los poblanos ganen más? Bueno, hay que hacer que vengan mayores inversiones que se generen, que generen más empresas. Tiene que haber un gran compromiso de las diferentes áreas y es lo que hoy hacemos. El gobierno como un eje rector, las empresas participando, pero también tenemos que hacer que la ciudadanía crezca, que la ciudadanía se comprometa. El gobierno del estado acercará a las herramientas necesarias en temas de campo, en facilidades administrativas, en mejora regulatoria, para que ellos puedan tener las herramientas para poder ser unos profesionales en el área que ellos decidan y que ellos puedan, por medio de su trabajo, poder tener mejores condiciones y mejores ingresos. El estado como tal tiene que ser un rector de políticas públicas en economía, en salud, en educación, pero son para que les genere herramientas a los ciudadanos. Y el ciudadano es el que tiene que aprovechar esas herramientas para poder tener mejores condiciones de vida. Ahorita que tocaste el tema de las empresas, ¿cómo es tu relación con los empresarios? Muy buena, muy sana. Tengo una magnífica relación con ellos y veo ánimo con ellos de participar. Quiero despertarles el orgullo y el amor por Puebla y que eso nos permita coincidir. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que está a punto de graduarse? Que busque ser un profesional, que tenga muy claro su línea de vida, que piense en ese momento y anote cómo quiere estar en 10 años. Y después de tener su meta a los 10 años, que vea cuál es su meta a corto plazo y a mediano plazo. Y que no deje de soñar. Por supuesto que se puede alcanzar cualquier meta. Cualquier meta. Tiene el mundo en sus manos. Que sea agradecido, que sea humilde y que sea chao para adelante. ¿Cómo crees que será Puebla para el 2030? ¿Cómo lo ves? Tiene que ir a la vanguardia. Tenemos que hacer un equipo que genere cohesión, que vayamos todos en un mismo frente. Que dejemos el pragmatismo político partidista para hacer un pragmatismo de trabajo en donde todos juntos estemos empujando hacia el Puebla que todos queremos, donde haya paz, haya tranquilidad, haya progreso. Yo estoy cierto que Puebla reúne las mejores condiciones para hacer un centro de distribución, un centro logístico. Tenemos la cercanía con México, pero somos el referente del sureste. Con mano de obra muy, muy calificada. Somos de los primeros proveedores en la industria automotriz a nivel nacional. Tenemos Volkswagen, tenemos Audi, tenemos gran capacitación. Muchísimas universidades y tecnológicos. La mano de obra de Puebla es una mano de obra muy calificada hoy en día, con una visión clara e industrial y que genera grandes condiciones. Puebla tiene también una gran área de oportunidad, como es el tema agrícola. Se surte todo el sureste y se exporta a Estados Unidos y Canadá, cuando todos los días. El tema de hortalizas es genial aquí en Puebla y tiene muchísimas condiciones en ello. Turismo, bueno, hoy en día cada día vienen más y más y más turistas. Somos de los primeros lugares, estamos en el primer y segundo lugar como destino, no de playa, en percepción de turistas. Mucho turismo europeo, ¿no? Estuve viendo eso estos días. Sí, de todo. Puebla es un gran estado que el que llega lo conoce, sin duda se enamora de Puebla. Dime tres cosas que quieres cambiar urgentemente de Puebla. ¿Que quiero cambiar o que puedo cambiar? Pues que quieres y que puedes. La Mixteca creo que es un área de oportunidad en donde creo que el poder público es para cambiar vidas. Dos, el servicio. Tiene que ser un servicio público cercano, transparente, comprometido con la ciudadanía. Todos los servidores públicos tenemos que generar conciencia. Yo creo que cuando haces las cosas en conciencia, sí, estás generando en ti la responsabilidad de saber si estás atendiendo bien a la gente o no. No podemos lavarnos las manos, ensuciarnos la conciencia. Hay que entrarle de frente. Entonces, el servicio público es un reto, es una mejora continua todo el tiempo. Y lo que buscamos es que haya una máxima transparencia y que lo que hagamos en verdad cambie vidas. Yo es lo que creo del servicio público. ¿Cuál es tu postura sobre la igualdad de género y la diversidad sexual? Es de total respeto, de apertura, entendiendo algo que comentaba. Y que, bueno, tampoco, en ese tema de igualdad no puedes dejar de decir lo que tú también sientes. Porque para mí igualdad es un trato de iguales, ¿no? De acá para allá y de allá para acá. Hombre o mujer, sin distingo alguno. Siempre con respeto absoluto. Y yo digo que en el tema de igualdad tenemos que ser muy respetuosos. Muy respetuosos de la forma de pensar, de la forma de ser, ¿sí? Reconocer en ellos y en nosotros nuestros propios derechos. Pero también tenemos que reconocer la diversidad que existe en este tema. Y por eso yo digo que no hay verdades absolutas, ¿sí? Porque todo es debatir, todo es entender. Cada quien tiene sus propias circunstancias en base a su momento, a su forma de vivir, a su posición. Pero tenemos que entendernos, tenemos que comprenderlos, tenemos que respetarnos y sin duda tenemos que aceptarnos. Sergio, ¿te han querido sobornar alguna vez? Llegó un martes Ciudadano y me dice, oye, fíjate que yo era proveedor de ciertos productos en el gobierno anterior. Muy bien. Y ahorita con la muerte de don Miguel yo no sé si pueda seguir trabajando. Le digo, sí, ¿cómo no? Mira, ve allá arriba, ya está Alejandro, él te atiende. Oh, muchas gracias. Le digo, oye, pero también quiero donarte cinco mil jeringas. Y le digo, bueno, tú define. ¿Donar? Si quieres ser proveedor, no puedes donar. Si quieres donar, no puedes ser proveedor, ¿no? Decidió ser proveedor. Decisiones. Sergio, ¿cómo planeas ayudar a los perritos de la calle? Bueno, pues hay que seguir trabajando, generando conciencia en las familias, en el cuidado de los animalitos. Hay que ser los responsables de los animales. A mí me dio para adoptar una nada más, no puedo más adoptar canela y con ella me quedo. Hay campañas permanentes de esterilización, pero voy a buscar que en los 217 municipios se implementen como obligación la atención a todos estos animalitos, que son nuestras mascotas, que son parte de nuestra vida. Yo no sé quién no tenga una historia con su perro, ¿sí? Y yo tengo varias. El Kaiser fue mi perro de toda la vida y nos acompañó desde niños hasta adultos, ¿eh? Él nos acompañaba a las serenatas, ¿sí? Era genial el Kaiser. Vamos a impulsar eso, vamos a hacer que el cuidado desde los 217 municipios pueda constatar, porque para eso también es el servicio público, para hacer que las cosas sucedan. Así es que cuidaremos a los perritos con mucho gusto. Excelente. ¿Qué quería hacer Sergio cuando era niño? Futbolista. ¿Alguna vez jugaste fútbol? Sí, claro. Jugué mucho fútbol. Yo jugué de defensa central en Tepeaca con varios equipos, pero mi primer equipo fue Cardenales. Supuestamente yo iba de centro delantero y un paisano mío que le decíamos Fenchos me llevó con el centavo y le dice, enséñale a jugar la central. Y ahí fue donde aprendí a jugar la central y me encantó la posición siempre. Y bueno, fuimos muy buenos, veníamos a competir a los torneos de los barrios a Puebla y a semifinales y siempre con algo que tristemente hemos perdido. Ya no hacemos mucha comunidad. Eso era algo muy padre. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Yo creo que sí. ¿De qué? Ahí sí, me lo guardo. ¿Secreto? Sí. ¿Hay un sueño que hasta ahora no hayas cumplido? No, creo que se me ha dado todo, bendito a Dios. Pero además yo quiero decirte algo, yo no pido. Yo no ambiciono, yo no digo, yo quiero ser gobernador. Las cosas solitas llegan. Perfecto. Estamos en la era de las redes sociales, de la tecnología. Quiero preguntarte, ¿tú tienes TikTok? ¿Qué es lo que utilizan todos los chavitos ahorita? Bueno, yo no lo abrí como tal, me lo abrieron el equipo y bueno, pues, soy medio malo para acordarme de mis cuentos, pero en Sergio Salomón ahí pueden encontrar. Aquí lo robamos, no se preocupen, lo robamos aquí abajo. Quede toda esa bola y sí, sin duda, a ver, sí, me gusta TikTok. Creo que depende del perfil que le des, el concepto que le des, puedes encontrar cosas brillantes. Y también eso me lleva a preocupaciones importantes. Fíjate que algo que es importante analizar es que los que ya somos pasaditos de los 50, nosotros somos del civismo clásico, del respeto a las instituciones, de la educación, a la bandera, a nuestros símbolos patrios. Hoy en día nosotros hemos migrado a la era digital y estamos conociendo y estamos aprendiendo mucho de ello. Nuestros hijos son nativos de la era digital, pero no hay civismo digital. No te lo enseñan en ningún lugar, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? O sea, a lo mejor con criterio tú le das un perfil a ciertas cosas y ya sabes que te van ahí poniendo lo que te gusta, te lo detectan, te olfatean. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños y nuestros jóvenes? Y al no tener ese criterio, cuando ellos salen al ciberespacio, pues no sabemos a quién o qué se vayan a encontrar, entendiendo que hay mucha gente del otro lado también navegando. Claro. Y tenemos que empezar a generar una nueva cultura de civismo digital y creo que eso es muy importante. Concuerdo, es una buena propuesta. Claro que sí. Sergio, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por darnos este espacio. Sergio, gracias por abrirnos tu corazón también. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Un mensaje especial para la gente de Puebla? Pues hay que ser felices, hay que vivir con plenitud, ¿sí? Y hay que ser una gente siempre positiva y que el mejor estado del hombre, de la mujer, por supuesto, es ser creativos. Muchas gracias, Sergio. A ti, muy amable. Y esperamos seguir escuchando muchas cosas más sobre ti, sobre tu gobierno. Te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. A la orden.